Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy quiero hablaros sobre cómo sacarle las máximas posibilidades a un baño pequeño. La falta de espacio es uno de los handicap que nos encontramos la mayoría hoy en día en nuestros hogares. No todos tenemos la suerte de disponer de 200 metros cuadrados para nosotros solitos. Y es precisamente en la falta de espacio donde más tenemos que pensar y planificar el diseño que vamos a hacer. En este vídeo quiero darte soluciones y consejos para que a pesar de su reducido tamaño consigas sacarle las máximas posibilidades tanto funcionales como decorativas y acabes amando tu baño. Hablaremos sobre el mobiliario, sobre color, sobre iluminación e incluso pequeños trucos ópticos que siempre consiguen agrandar el espacio. Pero antes de nada, dentro la intro. Los baños y aseos se han convertido de un tiempo a esta parte en una de las piezas de la casa que asociamos al bienestar y al cuidado. Pero es imposible que cumplamos con esto si el diseño de nuestro baño, si la sensación que nos transmite no está cuidada al máximo. La idea de este vídeo es aconsejarte en dos líneas. La primera es si contamos con los recursos y el tiempo necesario para poder reformar nuestro baño. Y la segunda, si no es así, tenemos muchísimas opciones decorativas que también nos van a ayudar a sacarle el máximo partido. Y aquí es donde entra en juego nuestro verdadero reto. Conseguir que un espacio tan reducido nos acabe resultando cómodo y muy funcional. Y sobre todo, si al final hemos optado por la opción de reformar, no es una cosa que vayamos a hacer de manera habitual. Por lo que deberemos de pensar aún con más detalle todas las decisiones de diseño que vamos a tomar. Pero antes de ponernos con las manos en la masa, quiero daros solución a la pregunta y al reto que os planteábamos en el anterior vídeo de cocinas. Si queréis verlo, estará apareciendo por aquí. Es el vídeo que os hablábamos sobre cómo diseñar nuestra abisla de cocina. Os recomiendo que lo veáis. Pues para mí la opción correcta es la B. Y os cuento un poco por qué. Las dimensiones tanto de la cocina como de la isla eran para todos la misma. Con lo cual las opciones en este caso eran correctas. Pero si bien os comentaba en el vídeo anterior que tenemos que respetar unos 90 centímetros de paso entre la isla y el resto de muebles o de paredes, la opción más correcta en este caso es la de 1,20 a la izquierda. Porque tenemos en ese lado una ventana y un elemento que es como el rallador que nos puede molestar en el paso. Con lo cual os decía que en este caso tendríamos que ir a una opción de 1,20 que era mucho más recomendable que los 90. Y luego también un poco en la configuración de la isla de la cocina. Recordad que hablábamos del triángulo de funcionalidades. Con lo cual es muchísimo más lógico y más correcto que el fregadero esté más cerca del lavavajillas para que así podamos usarlo. Y la zona de cocinado mucho más cerca del frigorífico y de la zona de columna y de horno micro. Con lo cual, pues la opción correcta para mí es la B. Y dicho esto, entramos de lleno en el mundo del baño. Empezamos. Como iba diciendo, tenemos un montón de pautas básicas que podemos utilizar para que al final el resultado nos encante. Número 1. Optimiza el uso del espacio. Lo primero que tenemos que hacer es decidir qué elementos son realmente necesarios para nosotros. Porque si no le doy uso, ¿realmente para qué instalarlo? Es por ejemplo el caso del bide. Muchas veces venís al estudio porque queréis introducirlo en vuestro baño porque por norma siempre tiene que formar parte de un baño completo. Pero si no forma parte de la rutina vuestra diaria, pues ¿para qué introducirlo? Nos pasa igual entre elección de baño y ducha. Si soy una persona que llevo una vida muy ajetreada, que voy rápido, que realmente al final la bañera la acabo utilizando una vez al año como mucho, pues ¿para qué tener un elemento que es grande y que acaba ocupando mucho espacio en nuestro baño? Así es que ya sabéis, optimizar y decidir qué es lo que es realmente necesario para nosotros. Número 2. Cambia el tipo de puerta. Si has optado por la opción de reformar, cambiar una puerta abatible por una puerta corredera es la opción que mejor podemos tomar para conseguir ganar espacio. Piensa que una puerta interior abatible normalmente tiene una hoja de alrededor de 72 centímetros. Pues bien, cuando esta puerta abre, para que pueda abrir con total apertura, no tiene que chocar con ningún elemento. O por no hablar que a veces, si la puerta está en medio de una pared, acabamos dejando algún elemento detrás, como puede ser el bidé, el inodoro, algún mueble, y tenemos que cerrarla para poder utilizar ese aparato. Sin embargo, las puertas correderas deslizan sobre su propio eje, ya sea por fuera del tabique o embutidas dentro. Con lo cual no tendremos ninguna barrera que choque, no tendremos que respetar un espacio vacío para que la puerta pueda abrir por completo. Salvo imposibilidad técnica, es decir, que no podamos porque pasen instalaciones o porque el tabique sea muy pequeño, nosotros optamos por este tipo de solución en casi todas nuestras reformas. Número 3. Suspende sanitarios y muebles. Es decir, opta por elegir modelos de sanitario y de mueble que no tengan patas o que no tengan pedestal. De esta manera, al no llegar al suelo, ampliarán ópticamente el espacio. Este es un truco óptico que funciona en el 100% de los casos. También os quiero contar que existen fabricantes que tienen modelos que son un poco más compactos, es decir, que están pensados para baños pequeños. Hay inodoros que tienen una menor longitud o muebles de lavabos que tienen un fondo más reducido para que no nos ocupen tanto espacio. Entonces, pensar en esta solución cuando tengáis que elegir los sanitarios de vuestro baño, porque hay opciones que nos hacen ganarle centímetros a ese baño tan pequeño. Número 4. Busca la continuidad en el suelo. Busca convertir el suelo de tu baño en el plato de ducha. Es decir, que todo el suelo de tu baño esté al mismo nivel, con la única diferencia que en la zona de la ducha haya unas pequeñas caídas y nos encontremos el desagüe. Esto nos va a permitir que instalemos mamparas plegables que podamos adosar a pared cuando no estemos utilizando y esa zona del baño la podamos utilizar como una parte más del suelo y solo que las abramos y las pleguemos cuando tengamos que utilizar la ducha. Al no existir diferencias de nivel y suprimir un elemento, conseguiremos que el espacio parezca mucho más grande. Aquí también quiero hacer un especial inciso. Hay que tener muchísimo cuidado con la impermeabilización si no queremos generarle goteras al vecino y ejecutar correctamente las caídas de agua y los desagües para que el agua evacúe correctamente. Recuerde siempre a profesionales especializados. 5. Apuesta por lo claro. Bueno, ya sabemos que el blanco es el color estrella para ampliar los espacios. Por lo tanto, si nuestro baño es pequeño, utilizar el color blanco o sus derivados hará que consigamos esa sensación de amplitud. Y si todavía tiene un poquito de brillo, mejor que mejor, porque el brillo hace que rebote la luz y el espacio se ve muchísimo más luminoso. Y aquí tenemos uno de los trucos. Si no vamos a reformar el baño, pero tenemos unos azulejos viejos que tienen un color oscuro o un estampado que no nos gusta porque encima parece demasiado antiguo, existen unos esmaltes para azulejos en los que podremos pintar encima muy resistentes al agua y podremos aclarar el color y la sensación de antigüedad que tenía el baño y modernizarlo por completo. Y si somos muy fan del color, ¿tenemos que renunciar a él? No. No queremos decir que hagamos espacios blancos, sosos o que resulten aburridos. Pero sí que tenemos que introducir el color con cuidado. ¿Cómo? En pequeñas notas de color. Ya puede ser en un pequeño mosaico en alguna zona del azulejo, en la zona de la ducha, por ejemplo, podemos cambiar el color de la lechada que utilizamos para rejuntar nuestros azulejos o podemos utilizar el color en complementos como en jaboneras, en las toallas o en algún pequeño elemento decorativo para conseguir ese toque tan vital y colorista y ese efecto guau. La verdad es que decorar y reformar espacios pequeños es todo un reto y solemos enfrentarnos bastante a menudo a ellos en nuestro estudio. Por eso estamos preparando una serie de vídeos y tips para que sepáis cómo hacerlo. No olvidéis entonces suscribiros y darle a la campanita para que no os perdáis ninguno de ellos. 6. Utiliza mobiliario a medida. Al igual que en las cocinas, los fabricantes tienen una serie de medidas estándar en lo que es referente a muebles de baño. Por ejemplo, 60, 80, 100 y 120 es lo habitual en muebles de lavabo y 40 es el ancho habitual, por ejemplo, en las columnas de almacenaje. Pero puede ser que en nuestro caso utilizar un mueble estándar, en el caso, por ejemplo, del mueble de lavabo, acabe resultando pequeño, las medidas estándar y nos sobran muchos espacios muertos que son incómodos, o al contrario, que la medida estándar mínima sea demasiado grande para nosotros o sea, que yo quede muy abarrotado. Con lo cual, aquí sí que os voy a recomendar que recurráis al diseño a medida. Aunque sea algo más caro, en este caso merece la pena porque vamos a conseguir optimizar mucho más el espacio. Además, podemos aprovechar pequeños espacios y rincones para construir mobiliario a medida que nos facilite la labor de almacenaje. Por ejemplo, la parte superior de la pared donde está el inodoro podemos aprovecharlas para poner unas bandas a medida para almacenar, por ejemplo, el papel higiénico o algún elemento decorativo que queramos poner. También es una buena opción sustituir la luna de espejo tradicional, que va dosada a la pared, por un espejo tipo camerino, que es un espejo que va sobre un pequeño armario, que nos puede facilitar colocar la pasta de dientes, cremas, toda la serie de elementos que a veces tenemos encima de la encimera, que no nos caben y hace que todo quede mucho más abarrotado. Número 7. Aprovecha las cualidades del vidrio. Aquí puede ser un tema un poco personal, porque también hay gente que depende un poco del grado de privacidad que quiera tener en su baño. Pero para mí es fundamental prescindirte los vinilos y decoraciones que suelen llevar las mamparas de ducha, porque al ponerle un vinilo lo que hacemos es acortar el espacio, es decir, creamos como un efecto plano que en vez de aprovechar el fondo máximo que podemos tener en la ducha, que es lo que le da el fondo al baño, acabamos poniendo un plano de corte que nos hace todo mucho más pequeño. Número 8. Aprovecha las cualidades de un espejo. La idea de colocar grandes lunas o espejos en una de las paredes del baño, lo que puede hacer es que consigamos que se duplique ópticamente el espacio, es decir, los límites que cierran nuestro baño parecen más difusos. Además, los espejos consiguen reflejar mucho más la luz. O sea que si tenemos un material con tan buenas cualidades, pues vamos a aprovecharlo. Número 9. En el caso de reforma, puedes sustituir el clásico rallador por un toallero. ¿Por qué? Porque realmente el rallador en el baño es un elemento que muchas veces acaban molestándonos, porque o bien queda detrás de la puerta, no se hace incómodo el uso de un elemento sanitario, con lo cual es muy buena opción sustituir este por un rallador toallero, que hace la misma función en cuanto a calentar, pero además nos puede permitir que colguemos y sequemos las toallas. Número 10. Cuida mucho la iluminación. La iluminación es un tema amplísimo y súper importante en interiorismo y en decoración, porque por un lado, si viene elegida, puede potenciar el efecto que queríamos darle en espacio y mal elegida puede arruinarlo por completo. Con lo cual, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de iluminar nuestro baño? Pues primero, que ilumine bien todas las zonas funcionales o de trabajo en las que tengamos que tener una luz acento. Por ejemplo, delante del espejo o el tocador que vamos a usar para maquillarnos o para afeitarnos. Y segundo, que la cantidad de luz sea suficiente, es decir, que llegue bien a todos los rincones de nuestro baño. Las sombras y las zonas tenues lo que hacen es empobrecer mucho el espacio y también hacen que parezca mucho más pequeño. En cuanto al color, siempre os aconsejo el tipo de iluminación natural, es decir, alrededor de 4000 Kelvin. ¿Por qué? Porque es la luz más real, es la que se parece más al color del sol. Nos va a resultar un efecto mucho más natural. No desvirtúa los colores. Por ejemplo, esto es algo fundamental si nos maquillamos delante de un espejo para que el color que nos estemos aplicando se vea realmente el que es. Y llegamos a la número 11. Este ya es un consejo personal. No te olvides de añadir algo natural. Las plantas son esos seres que nos conectan con nuestra parte más interior, con ese ambiente relax que queríamos conseguir. Por eso, si podemos, yo creo que es un elemento que aporta toda esa calidez y esas relax que queríamos tener en nuestro espacio de baño. Si pueden ser naturales, muchísimo mejor. Pero claro, tendremos que tener una iluminación natural que nos entre directamente. Pero si no, no os preocupéis, que hoy en día tenemos muchos tipos de plantas artificiales que la verdad es que dan el pego perfectamente. Espero que todos estos consejos os resulten útiles a la hora de acometer la reforma o decoración de vuestro baño. Si podéis usar todos o casi todos, pues bueno, sería la opción perfecta. Pero si no, ya solo con que uséis dos o tres de ellos vais a conseguir ampliar muchísimo el espacio de vuestro baño. Por eso, os planteo un pequeño reto para que apliquéis lo que hemos aprendido. Aquí tenéis la imagen de un baño antiguo, si contaréis con poco presupuesto. Y solo podréis elegir tres de las opciones que hemos comentado anteriormente. ¿Cuáles de las tres serían las elegidas para conseguir un espacio mucho más grande y un baño más renovado? La solución os la daré en el siguiente vídeo, en el que os vamos a hablar sobre cómo diseñar y decorar una habitación. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante y que tengáis un poquito más claro cómo conseguir ampliar el espacio de vuestro baño. Y como siempre, dejadme por aquí abajo cualquier duda o comentario. O si queréis sugerirnos algún tema sobre el que os gustaría que grabemos. Y si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita. ¡Hasta pronto!